Hoy en Incongruente Games, una reseña de uno de los juegos y trilogías más épicas y difíciles en la historia de los videojuegos. ¡Aquilo! ¡Has sido vencido! ¡Iba a descubrir! ¿Qué hay acerca de Ninja? ¡No sabe nada al respecto! Bueno, continúa entonces con mi plan. ¿Qué vamos a hacer con Ninja, señor? Nada. No hay necesidad de hacer nada. Al menos por ahora. ¡Cieco, Metlán! ¡Venga! ¡Sí, señor! Ha llegado el río de la luz. Cuando la puerta de la escuridad se abra, ¡Y en él! ¡Toda la humanidad se arruinará! ¡No! ¡Todo el mundo aceptará la pasta como su líder! ¡No! 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 Estamos hablando de Ninja Gaidon. Uno de mis preferidos, la consola de Nintendo, en el cual nos narra la aventura de un ninja llamado Ryo Hayabusa, el cual tiene que viajar hasta América para cobrar venganza por la muerte de su madre. En su viaje se encuentra con un sujeto misterioso llamado Hakyu, el cual planea dominar al mundo liberando a un antiguo demonio cuyo poder reside en el interior de dos estatuas. Pues, ¡Qué tal! ¡No! Muchas gracias, Señor Randall, Tau. ¡No! 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 No! ¡No! Ninja Gaiden se hizo famoso debido a su intricada trama y sus escenas cinemáticas al estilo anime, recibió varios premios por parte de la prensa especializada en la industria de los videojuegos, sin embargo gran parte daban su opinión negativa y se quejaban según algunos de su injustificada y elevada dificultad, cosa que es la característica principal de Ninja Gaiden, vas a morir como unas 900 veces antes de terminarlo y considerarte un hard gamer. Vas a tener que enfrentar a cientos de enemigos que te harán la vida imposible, a fastidiosas águilas que harán que mueras cada vez que saltes, enemigos que aparecen de la nada y a jefes jodidamente difíciles y frustrantes, eso sin mencionar que si te matan tendrás que comenzar desde el maravilloso principio. Ryu ataca a los enemigos atajándolos con la espada de dragón de Ryu, una espada al estilo katana que ha pasado de generación en generación en el clan Hayabusa. También se pueden usar armas secundarias que consumen la energía espiritual del ninja, estas incluyen las shuriken, estrellas rotatorias de lanzamiento, que pueden rebanar a los enemigos y regresar a Ryu como si fueran un boomerang. Un conjunto de bolas de fuego que rotan rápidamente alrededor del ninja y que se denominan el arte de las ruedas de juego, y una técnica que se ejecuta a mitad del aire que se llama salta y corta. Cuando la energía espiritual de Ryu es muy baja no puede usar las armas secundarias. Otra de las cosas épicas de Ninja Gaiden sin duda es su música, tiene un ritmo muy bueno y relacionado muy bien con cada etapa del juego. El Ninja Gaiden es uno de esos pocos juegos los cuales poca gente ha terminado, ha recibido premios y reconocimientos, incluso hasta el día de hoy por ser una de las mejores trilogías. Vamos que si no has jugado un Ninja Gaiden entonces no sabes lo que es ser un Hard Gamer, aunque le has jugado cualquier juego de Playstation 3 o Xbox 360, sin duda las dificultades para un gamer en la historia serán modo fácil, modo medio, modo difícil y modo Ninja Gaiden. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Super Mario Brothers 3! ¡Gracias! ¡Gracias!